Eh, mira, Roberto Bodegas, que te huele el aliento de tanto beber vino, que hasta tu apellido te lo acompaña, Bodegas, que te huele el aliento a culo, con esas barbas, Jesús, con esas barbas que te va a criar piojos ahí, Bodegas, que así te huele tanto el aliento a culo, Bodegas y todo el, ole, los payos también, los payos. Y, se mete con los gitanos, mírate tú, corre, que hueles a mierda, hueles a mierda, hueles, Bodegas, corre, cualo, Bodegas, comete un cagao, corre, todo el cerullo de todos los perros te los comes, y todas las mierdas de la residencia te las comes por la boca, corre, sin desafiar a los gitanos, come mierdas.